hola bienvenidos bien lo que vamos a hacer hoy es una secuencia de yoga para el buen descanso en estos momentos donde hay más inquietud la mente está más activa a veces nos cuesta coger ese sueño y entrar en un sueño reparador bien lo primero que vamos a hacer es busca un lugar tranquilo que ya no tengas nada más que hacer y te colocas tu esterilla y dos mantas o un hablas que tú necesites para sentarte recuerda que que sea un momento en que ya lo has terminado todo eso es importante que no te quede nada pendiente en tu mente es como que has finalizado todo todo prácticamente está ya colocado en su sitio los niños durmiendo se hicieran falta ya y entonces ya es tu momento ese momento para ti importante donde vas a ocuparte donde va a ser tu espacio para poder luego de tener un buen descanso entonces mantas cerca y bienvenidos vamos allá gracias por estar ahí a más te vamos a llevar las manos al centro del pecho cierra tus ojos vas a sentir tu cuerpo toma una inhalación dirigiendo la inhalación hacia tu pecho expande al exhalar al exhalar siente la gravedad la base de tu columna vertebral los isquiones enraizándose en la tierra relaja los hombros relaja tus mandíbulas piernas brazos tu respiración rítmica fluida y pausada inhala expande tu pecho exhala exhala lleva tu mano derecha al centro de tu pecho y la mano izquierda a la cintura inhala profundo exhalas por la boca soltando todas las tensiones inquietudes del día inhala de nuevo exhala por la boca abrimos los ojos manos sobre las rodillas dibujas círculos con los hombros sube por detrás inhalando exhala baja por delante despeja suelta suelta tensión tensión que se acumula en la zona alta de tu espalda cuando la mente hay muchos pensamientos y la mente va rápida se suele generar mucha tensión zona del cuello hombros despeja suelta despeja suelta despeja suelta baja tu mano derecha inhala eleva la izquierda oreja derecha respira siente la zona de tu cuello como se va soltando bajamos mano izquierda entrelaza dedos de las manos manos detrás de la cabeza todos los movimientos suaves sin forzar deja caer la cabeza suelta un poquito más tu cuello espalda recta deja caer las manos inhala abre tu pecho mira un punto hacia arriba exhala deja caer tu lumbar suelta cabeza inhala abre pecho mira un punto arriba exhala siente la espalda soltar tensiones inhala exhala muy fluido inhala inhala exhala inhala exhala inhala arriba espalda recta abre tu pecho al exhalar brazo delante brazo derecho izquierdo alarga tu columna dos respiraciones relaja relaja el cuello una respiración más sujeta abajo vientre vuelve en redondo arriba mano izquierda eleva tu brazo derecho mira hacia abajo relaja tu cuello abre tu pecho vuelve al centro inhala centro exhala mirada hacia abajo sujeta abajo vientre siente tus isquiones inhala arriba mano derecha rodilla izquierda una torsión suave conectada a la tierra y conectado coronilla hacia arriba cambia mano izquierda rodilla derecha vuelve estiramos las piernas y las vamos a dejar un poquito flexionadas sentimos los isquiones y como todos los ejercicios tienen que ser suaves preparándonos para un buen descanso súbete si lo necesitas encima de una manta inhala vas a cogerte de las rodillas abre tu pecho exhala pega el abdomen a tus muslos estira mano derecha mano izquierda tus brazos y respira vas a poner la intención de en cada exhalación soltar exceso de pensamientos inquietudes cada vez más conectado y conectada al cuerpo suelta suelta sube en redondo flexionamos las piernas unimos plantas de los pies y vamos a alejar los pies hacia afuera sentimos de nuevo los isquiones abre tu pecho inhala al exhalar muy relajado sin forzar suelta cuello suelta tu espalda dos respiraciones profundas respiración más expandiendo tu pecho exhala suelta 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 abrimos recoge tus rodillas estira de nuevo las piernas apoyas las manos dibuja círculos con tus pies en un sentido deja caer el peso de tu espalda mueve tus pies en círculo cambia siente tobillos cruza tus piernas de nuevo bien y ahora sí que pasa colocarte encima de una manta o dos lo que necesites y vamos a hacer un pranayama que es una respiración consciente por la fosa nasal izquierda la fosa nasal izquierda te va a ayudar a ese buen descanso te conecta con la energía te genera tranquilidad te genera calma te genera empatía y te regula tu sistema nervioso te repara vamos allá la mano derecha los cuatro deditos juntos y el pulgar va a ser el que tape la fosa nasal derecha inhala y exhala por la fosa nasal izquierda va a ser una respiración fluida lenta y pausada si te notas tu mente muy dispersa puedes meditar contando un dos tres cuatro expandiendo el pecho exhala un dos tres cuatro cuatro en cada exhalación vas soltando un poco más sintiendo cómo te vas relajando profundamente todo tu cuerpo el cuello garganta tus hombros toda tu espalda tus piernas caderas mandíbulas se relajan exhala exhala y suelta exhala Amén. Última, inhala profundo, expande tu pecho, exhala, manos sobre tu rodilla, observa ahora cómo te sientes, el estado de tu mente, tu cuerpo en calma, tu mente en calma. Inhala, inhala más profundo, abrimos los ojos, lleva las manos al centro del pecho, inhala, exhala, namasté. Muy bien. Gracias a todos por acompañarme en esta práctica y espero que todos tengáis buen descanso. Gracias, namasté, chao.